En el sector de Palmar de la Vizcaína, la CAS ha anunciado el avistamiento de fauna silvestre por cámaras trampas en zona boscosa, con el objetivo de identificar y preservar el medio ambiente en esta zona del Magdalena Medio. En el campo experimental Palmar de la Vizcaína se realizó la instalación de cinco cámaras trampa en puntos estratégicos, los cuales buscaban cubrir la mayor parte de la reserva con la que cuenta esta empresa. Posteriormente, después de dos semanas de instaladas, se hizo la recolección de las mismas y se evaluó las imágenes que se encontraron. En este caso fueron videos de entre 20 y 25 segundos, cada uno de ellos se obtuvieron resultados satisfactorios ya que logramos evidenciar felinos. En los videos se muestra a felinos pasando entre matorrales, una especie significativa del territorio y protegida por esta entidad. La finalidad de esta práctica es ver el equilibrio del ecosistema. Entonces, con estas imágenes, con estos videos que pudimos captar, logramos concluir como primera instancia que el equilibrio del ecosistema se mantiene y que se está jugando un rol en el control biológico, ya que algunas de las especies que pudimos evidenciar son presas naturales de grandes depredadores, como el caso de los felinos, estoy hablando de tigrillos y de jaguar. En esta zona se instalaron cinco cámaras trampas en puntos estratégicos. Las especies que fueron avistadas fueron el tigrillo y el jaguar, entre otros.